Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a dejar un rato la política de lado, nos vamos a ir a lo que se viene próximamente. La semana próxima aquí en Córdoba comienzan las vacaciones de invierno, hay mucha expectativa, por supuesto, por lo que pueda generar el turismo. Estamos en comunicación con Alejandro Lastra, presidente de la Agencia Córdoba Turismo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lastra? Buen mediodía. Vamos, no tenemos audio. ¿Cómo estás, Marco? Buen día. Ahora sí, Alejandro, lo escuchamos. Muchas gracias por atendernos, Alejandro. Bueno, ¿qué expectativas hay? Ya tenemos las vacaciones de invierno encima, Córdoba siempre es un atractivo importante. ¿Cuáles son las expectativas para esta edición de las vacaciones? Bueno, nosotros siempre tenemos expectativas positivas, independientemente de que después se cumplan. Pero nos ha ido muy bien, verdaderamente, estos fines de semana largo que tuvimos en mayo y junio con una alta ocupación. El de mayo realmente fue muy bueno. El de junio fue de bueno, muy bueno. Sobre todo en meses donde Córdoba son los meses que menos turismo recibe, en mayo y junio, en toda la provincia. Y bueno, así que eso fueron muy buenas noticias. Ahora, en julio, las vacaciones se comportan, empiezan de menor a mayor y se concentran los 24 distritos, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, del 17 al 24. O sea, en algunas provincias, en 15 provincias del país empiezan en el 10, o sea que esa semana del 10 al 17 vamos a tener buena ocupación. Estimamos el 40, el 50% de la mayoría de destinos, otros con más ocupación que esa. Pero bueno, estimamos alta ocupación del 17 al 24 en lo que es el mes de julio. Alejandro, ¿qué ha pasado con los precios? ¿Han notado que se han movido mucho? Bueno, hay cierta también a nivel nacional y también a nivel provincial, ya está teniendo cierto efecto la recesión, ¿no? ¿Los precios cómo se han comportado en este periodo? Sí, yo creo que hay una inflación, digamos, que todo el mundo sabe, conoce y que no puede absorberla el empresario turístico. Es decir, hacen esfuerzos enormes para tratar de tener una tarifa acomodada a la realidad, pero ellos absorben los costos de todo lo que les sale, el doble prácticamente de un año al otro y eso lleva a que a la tarifa siempre se tengan que ajustar. Pero en Córdoba siempre tenemos una tarifa muy competitiva, con una relación precio-calidad muy buena. Así que sabemos que sí, que hubo incremento, naturalmente, pero que siempre esos incrementos están muy justificados y con una tarifa que nos termina siendo siempre competitivo respecto a otros destinos. Alejandro, ¿ha cambiado por ahí o se ha enriquecido la oferta de Córdoba? ¿No? Que en un momento estaba muy relacionado por ahí con las sierras, pero ahora también tiene mucho que ver con lo urbano, con Córdoba capital y también los atractivos que tiene la ciudad. ¿Ha enriquecido esa oferta Córdoba? Sí, esto es un comportamiento que creo que lo supo leer muy rápidamente la ciudad de Córdoba porque de qué se nutrían nuestros hoteles, nuestros establecimientos de alojamiento y sobre todo gente que venía con motivos de negocio, lo que se llama el tráfico corporativo, los congresos, las convenciones, las reuniones empresariales. Entonces, después de la pandemia, eso mermó, naturalmente, muchas empresas se acostumbraron al teletrabajo, disminuyeron parte de sus costos y si bien siguen asistiendo a reuniones, siguen viajando de un lugar a otro, eso se ha mermado y hubo que reemplazarlo con turismo de ocio, con gente que venga a disfrutar los grandes centros urbanos. Bueno, la ciudad de Córdoba ha sabido interpretar eso y a través de todas las situaciones ha logrado captarlo. Primero, embelleciendo la ciudad, poniéndola en valor, creando nuevos circuitos, nuevos paseos. Hoy acá hay lo que se llaman las supermanzanas, que son lugares donde se concentra la gastronomía de manera peatonal, donde uno puede disfrutar de manera inmersiva el ámbito donde se encuentran establecidos esos comercios. Después, hoy hay parques de primer nivel, digamos, que si los vemos en otros lugares del mundo, los admiramos. Así que todo eso, sumado a una estrategia de captación de eventos y espectáculos muy importante, hace de que se vuelva muy atractivo que la gente venga de los ámbitos rurales a los ámbitos urbanos a presenciar estos espectáculos, a conocer estos lugares. Así que en esa línea se logra recuperar turismo, digamos, o afianzarse como un destino de turismo de ocio o un destino urbano, como acabas de decir vos. Alejandro, el tema del previaje, ¿qué expectativas, qué resultados está teniendo? El previaje ayudó a Córdoba. Yo valoro la primera edición del previaje, la segunda y la tercera no sé si estuvo tan buenos. En esta oportunidad creo que está muy bien hecho el periodo ventana de lo que es mayo y junio. Y sobre todo, como les decía recién, para Córdoba, sumamente útil porque son los meses de mayor temporada baja, o sea, donde menos turistas recibíamos todos los años. Y fue el periodo ventana que se abrió para comercializar en esos meses. Por lo tanto, para Córdoba fue muy bueno porque nos mantuvo con muy buena ocupación, no solo en los fines de semana largos, sino algunos fines de semana tradicionales que la gente vino en mayo y junio y que si no, en otras circunstancias de no haber existido previaje, no hubiese habido ese movimiento. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Esperemos que sea, por supuesto, una buena temporada para Córdoba, ¿no? Bueno, muchas gracias. Todos esperamos lo mismo. El turismo genera, sobre todo, muchísimo empleo en nuestra provincia y entonces es muy bueno para el desarrollo de las economías regionales. Así que, si todavía no se han decidido por ir a algún lado, no dejen de vacacionar en cualquier rincón de Córdoba. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias, Alejandro. Alejandro Lastra, presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Bueno, hay expectativas de que nuevamente julio sea un buen mes para la provincia en términos turísticos porque además ayuda a revitalizar todo un sector que genera mucha mano de obra, mucho trabajo y mucho movimiento económico y Córdoba, lo decía Lastra, ha diversificado su oferta, ¿no? Ya no solamente se concentra en sus sierras, en los lugares turísticos tradicionales, sino que también ha ido generando otro tipo de turismo más urbano, más de convenciones y también más vinculado con las atracciones que tienen las grandes ciudades de la provincia, principalmente Córdoba capital, y es también un polo de atracción importante para este periodo que se viene. En Córdoba empiezan las vacaciones el 10 de julio, la semana próxima, y bueno, hay expectativas de que se produzca una importante afluencia de turistas, ¿no? Nos decía Lastra también el tema de los programas como el previaje, que han contribuido a sostener un piso de visitantes y a mover un sector tan importante para la provincia de Córdoba. Vamos a...